Y ahora hablamos de un nuevo ataque aéreo a Belgorod. Es un ataque ucraniano en la región rusa de Belgorod, que hirió a 8 personas y dañó decenas de edificios residenciales y también automóviles, según dijo hoy el gobernador de la región fronteriza con Ucrania. Entre los heridos se encuentra una niña de 11 años que fue trasladada a un hospital, según dijo el gobernador, en su mensajería de Telegram. Unos 34 departamentos en 19 edificios resultaron dañados, así como tres docenas de autos en esta ciudad de Belgorod, en el centro administrativo de la región, dijo también el gobernador. Los sistemas de defensa aérea de Rusia destruyeron 15 cohetes lanzados desde el sistema RM-70 Vampir y un dron sobre la región, según dijo el Ministerio de Defensa de Rusia. También fueron derribados tres drones sobre la región rusa de Kursk y dos sobre la región de Bryansk, según dijo el Ministerio en un comunicado también por Telegram. Todas las regiones limitan con Ucrania. No hubo comentarios inmediatos al respecto de Ucrania. Kiev ha dicho a menudo que la destrucción de la infraestructura militar, energética y de transporte dentro de Rusia socava los esfuerzos bélicos generales de Moscú.